La vez fue su amor que llamó Y después pase a la vida La que había más que a mi vida Fue de su mirada Siempre, siempre daba un sabor De sin sabor, mi amor, amor No le da nada Una vez fue su espina tenaz Una vez solo en la vida Una vez pudo llamarse René O acaso fuera Manon Ya no me importa quién fue Manon Correné, si la olvidé Muchas llegaron a mí Pero pasaron igual Un mal querer me hizo así Gané en el perder Ya no creé No, lejana y mansa Ya no me alcanza Mi voz grita al hacer Mi amor, amor No le da nada Una vez fue su espina tenaz Una vez solo en la vida Una vez Mi voz grita al hacer Lo grave La vez Mi voz grita al hacer Mi voz grita al hacer Gracias. 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 Gracias.